El rector de la UCEBA, Jairo Gutiérrez Obando, le contó a CNC Noticias sobre la posibilidad de ofertar tres nuevos programas y una especialización. Veamos. Yo todos los días le doy gracias a Dios por los resultados y por las cosas que se nos han presentado en la UCEBA. En este momento estoy esperando con mucho entusiasmo que nos entreguen el resultado de cuatro programas que tenemos en el horno en el Ministerio de Educación. La UCEBA lleva un largo proceso buscando la aprobación del Ministerio de Educación para ofertar los nuevos programas. Para este año estamos esperando, tenemos cuatro programas pendientes, la especialización en gestión ambiental, que aspiramos que nos llegue el resultado en este mes. Psicología, biomédica y periodismo, que periodismo lo estamos trabajando hace como unos cinco años y es un programa muy ambicioso para nosotros porque, bueno, primero porque tenemos con qué trabajar acá periodismo. Tenemos profesionales que pueden apoyarnos en un momento determinado, no solamente en docencia. Hemos hecho contactos con periodistas a nivel nacional y a nivel internacional y, bueno, yo sueño con que en este año o en estos dos meses nosotros estemos dándole una buena noticia a la comunidad tulueña. Estas nuevas ofertas académicas que la UCEBA espera sean aprobadas por el Ministerio de Educación pretende aprovechar los espacios que ofrece el municipio para la formación y prácticas profesionales en las áreas de periodismo, psicología y biomédica. Yo confío en que en el transcurso de este mes ya tengamos respuesta y podamos celebrar con todos los estudiantes y con la comunidad cuatro nuevos programas para la UCEBA. La UCEBA espera iniciar pronto con los proyectos de formalización de la oferta académica para que la comunidad tulueña pueda estudiar estas carreras sin salir de la ciudad.